¡Chilo! ¡Me mato! ¡Chilo, chilo, me mato! ¡Cabeza de pipí! ¡Bien a... 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 Hola, tío. ¿Cómo estás? ¡Tobelo! Tu papá, ¿no? No, es mi pareja. ¡No! ¡Tu pareja! ¡La nueva borroca chilena y menem! ¡Eres igual a menem! ¿Cómo hay estado? Oye, ¿siempre te han gustado los viejos, ah? ¿Te acordás de cuando te agarraste el profe de educación en física? ¡Cáselo hizo chupete en la bodega! ¡Cáselo mató al pobre caballero! ¡No! ¿Cómo hay estado? Bien, estoy bien, estoy bien, me voy a casar. ¡No! Ah, tú tienes dinero. Ah, tiene plata por un montón. ¿Y te funciona el aparato? ¿Pero qué? El aparato celular, para que me llamen para invitarme, pues. Ah, yo quiero ver eso. ¿Te imaginas te da un infarto llegando al altar? Chequéate, guatón. Ya estás en edad. Estás hecho mío. Ya. Bueno, gracias. Oye, oye, junten plata. Un consejo, junten plata. Porque después le mandaré a un asilo para que lo atiendan bien. El pobre ha trabajado tan duro, tan duro. Ya, ya. Ay, qué rico, bebé. Adiós, tatón. Paribet. Qué rico encontrarse con la amiga Yenche Galle, positivismo.